Florearon los cañopístoles De mis muchachos voy a terciarme mi rifle Con harta pez, trecho y tajo Parece que allá en la sepa están cayendo los patos Este año no habrá que cera Se secó el agua y el pasto Reverberían las sabanas, se miran los carapachos De las vacas que se mueren Atolladas en los charcos Entre el barro y la morazca Se está bañando un derraco Para que engorde el invierno Ahorita mismo lo campo En la punta de una playa Se mira escarbando un mato Una iguana se desprende De los copos de un zarrapeo De la esqueletra de un zorro Está cogiendo un carraco Porque los animalitos Soportan pero no tanto Echan grandes travesías Por champarrales y bancos Buscando un ojito de agua Y no lo ven ni en retrato Hay unos que sobreviven Porque en verdad son muy machos Por ejemplo el morrocoy Ese no siente maltrato Pero hay otros que el terrón Le desbaratan los cascos Es que un verano en mi llano Es un poquito bellaco Licenciado Nelson Morales Y señor Antonio Barrera Disfruten de este joropo Verano Bravo ¡Suscríbete! 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 Si este verano se sigue ¿Qué voy a hacer por Dios santo? Se está secando el jagüey Y las maticas del patio Esas chicharras Me humillan incansables Con su canto Y en la montaña No escucho Ni siquiera Un araguanto Un araguanto Voy a aplicar la creencia Que me enseñó El viejo santo Aunque no creo en esas cosas Pero es que ya no me aguanto Me dijo que al mediodía Le diera garrote a un santo Y enseguida se venían Los inviernos y chubascos Pero con estos apuros ¿Dónde encuentro ese batracio? Lástima mi caballito Miren cómo está de plato Ayer tarde un picurito Me llegó a la puerta el cuarto En candilao de las heces Estuvo sentado un rato Se me partió el corazón Y le iba a dar un asazo Porque yo a esos animales Los perseguía por el rastro Pero me puse a pensar Yo a este animal no lo mato Le traje un balde con agua Y se metió hasta el sobarco Se lo tomó ligerito Y se fue pegando saltos Y enseguida me cayeron Cuatro chachoros y un ganso Me puse a sacarles agua Hasta que quedaron hartos Se fueron los animales Y me senté en el barranco Y le conté a mi mujer De ese marisco barato Dijo más bien no me cuente Que me va a dar un infarto Yo con antojos de carne No hay nada que echa en el plato Pero le dije mi amor Estamos en los días santos Y yo creo que fue una prueba Que nos puso el Dios de lo alto Y si no le había metido Los guaymaros con coitaco Y si no le había metido Gracias por ver el video.